¿Tu nombre? Mi nombre es Jorge Luis Ramos Hernández, maestro especialista en la modalidad en kepu y en kickboxing. Soy tercer dan, sin perón negro. Acabo de llegar de Urapes, Hungría, con lo que viene siendo el tercer lugar a nivel mundial, medalla de bronce, la cual es una situación muy satisfactoria para mí y me ayuda mucho a nivel mundial, ser el tercer mejor peleador a nivel mundial. ¿A nivel mundial y a nivel Celaya? A nivel Celaya soy el rankeado número uno, a nivel nacional, a nivel estatal soy el rankeado número uno. Y bueno, satisfactoriamente aquí, ya tocando fuerte. ¿Apoyos de parte del municipio? Ahorita apenas nos van a estar apoyando hasta la próxima semana, el martes, el regidor Jorge Montes nos está apoyando con 15 mil pesos para el martes. Todavía vamos a esperarnos hasta el martes para que ya salga todo. ¿Y el inepto del director de deportes no te apoyó con nada? El señor Garciola, lamentablemente, él me dijo que como no soy deportista, que representa Celaya, que voy a representar a México, él solamente me podía apoyar con 4 mil pesos y era un apoyo para deportistas internacionales. En este caso, bueno, me dijo que yo iba a representar a México. La ineptitud del municipio, pero ahora todos se quieren colgar la medalla. Efectivamente, pero bueno, yo como se lo dije, le dije a él, no estás dispuesto. Yo voy a decir lo que tú me dices, que como no represento a Celaya y represento a México, nada más me van a dar 4 mil pesos. Después estuve hablando y me dijeron que solamente me van a dar esos 4 mil pesos como reembolso. Como reembolso no me sirven, la verdad. Porque fueron muchas carencias las que yo tuve allá en Budapest. A mí me preguntaron quiénes eran mis tres oponentes más fuertes. Yo les dije que era el CODE, el SIDEC y el presidente Ramón Lemos. Fueron mis tres oponentes más grandes. Perdón, no se escuchó bien. ¿Me lo puedes repetir? El presidente Ramón Lemos, el SIDEC y el CODE. Fueron mis tres oponentes más grandes que la verdad. En definitiva, fueron los que más me dañaron. Pero salí adelante gracias a la cuestión mental que uno trabaja, tocando otras puertas. En la visita del gobernador, lo agarré para que me pudiera apoyar y se me apoyó con el vuelo. Gracias por ver el video.